Música Muy buenas chicas, muy buenas chicas, soy Diego y Prito Y estamos en una nueva noticia, gran noticia Porque Microsoft ya testea el participar en chats En las party, en las party live de Xbox One Con el móvil, atentos porque para hacerlo De momento tenemos, se puede utilizar Con la app de Xbox Beta de Android Desde Microsoft se continúa trabajando En mejorar las prestaciones de Xbox Live Y en esta ocasión se ha anunciado una prestación nueva Que incrementa las posibilidades de las charlas de grupo Ahora se ha puesto en marcha la posibilidad De participar en Xbox Live Parties Es decir, conversaciones de hasta 7 personas Con participantes que ahora podrán formar parte de ellas Desde teléfonos Android Lo podemos comenzar a probar en fase de testeo Si dispones de la app Xbox Beta Que Microsoft emplea para poner a prueba diferentes funcionalidades De momento no se sabe cuando estará disponible en su versión final O cuando se podrá utilizar en teléfonos IOS Pero si queréis descargaros la app Xbox Beta Pues os dejo el enlace en la fuente de descripción Y lo probáis Así que muchas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando del más mínimo movimiento Como ya sabéis dejar vuestro like Compartir información en las redes sociales Utilizando los botones de YouTube si queréis Pero sobre todo suscribiros con campanita Y seguirnos en Telegram para que os lleguen todas las notificaciones Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!